... ... ... ... ... ... ¿Dónde va la siena? Listo, ¿dónde? Listo, ¿dónde? Listo, ¿dónde? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? 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 ¡Dragon! ¡Dragon! Giraffe! Elefante! No screaming, no shouting, no running around, here! no 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 para que sea no hay nada es un poco no hay nada 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 No, 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 no. Ayanin mo kaya. Harap, harap. Picture, one, two, three, picture. Nasan ka, mami? Hindi ko na. Patingin, mami, one, two, three. Dito, mami, dito. Nasaan ako? Pemot, nawala na ako. Dito. Dito, gan. Mauna na na. Dada, ayay. Dito, dito. Pupuro sa laminto eh. Uy, moong ga. ¡Suscríbete al canal! 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 no left turn 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 no left turn 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 no left turn 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 no left turn 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Pau-Pau! ¡Amigo! ¡Pau-Pau! ¡Sani!